La discusión ha sido muy firme pero con mucha altura. Si esto no se trata de cuestiones personales, en lo personal, si usted quiere. Yo considero que el presidente Obama es una buena persona. Lo admiro mucho por sus orígenes, lo mismo, todo lo que ha logrado. Se trata de un sistema y una política que ha sido terrible frente a América Latina. Y una visión también, de la cual no ha podido escapar el presidente Obama. Sus intervenciones lo han dejado claro. Creerse superior, el mal, el mal. Si tiene algún problema, venga a hablar con nosotros. Nosotros seguiremos diciendo las cosas que queremos mal. O sea, que falta respeto. No entienden que no hay otras visiones. Por ejemplo, el lobby en Estados Unidos, cabildear exministros, etc., con información privilegiada, para obtener favores de congresistas, es una actividad lícita en Estados Unidos. Supongo que en Panamá, en Ecuador, en América Latina, eso es delito. Es tráfico de influencia. Yo por eso no voy a decir que el presidente Obama es un corrupto. Y que Estados Unidos es un país corrompido y que tenemos que invadirlo y denunciarlo. Pero tenemos que respetarlo. Eso no se entiende. En todo caso, le insisto, la presencia en Latinoamérica ha sido más firme, soberana, digna que nunca. Algunos pueblos dicen que se necesita una reunión entre los países del ALBA urgentemente. ¿Eso se va a dar? Bueno, permanentemente estamos en contacto. En esta cumbre no nos reunimos, pero como que nos hubiéramos reunido, porque fueron muy articuladas las intervenciones, pero créanme, no hubo ninguna coordinación previa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias a Panamá. Y felicitaciones, felicitaciones al gobierno de Panamá. Ha sido una cumbre muy organizada, muy linda. Y fue un espectáculo realmente hermoso. ¿Le ha gustado Panamá? No había tenido oportunidad de visitarla detenidamente a Ciudad Panamá. No, pero es un espectáculo que nos presentaron maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.